Colombia. Atención amigos, que lo de Petro ya es de Aurora Boreal, directamente. O sea, se puede ser guerrillero, se puede ser terrorista, se puede ser un mal presidente, pero además que vaya siempre borracho ya es el colmo de los colmos. Miren esta noticia que dice que Petro borracho. Pero nuevamente el presidente es señalado en redes por su discurso en La Loma. César, escúchenlo. Algo no falla, porque entre más arrumadas están esas turbinas, más carbón se consume. Y eso en el balance calórico y finalmente en las cuentas vitales que no se miden en dólares, sino en vidas humanas, significa que se ha cometido un enorme error. Porque nosotros ya deberíamos estar reemplazando todas las termoeléctricas que hay en Colombia. No cómo producimos más energía limpia al lado de las termoeléctricas. Eso no es transición energética. Bueno, aparte de lo que dice, que no tiene ni pie ni cabeza, amigos, de este hombre se debe de que tiene una copa de más. Esto ya es surrealista, es una falta de respeto a los colombianos que no tiene límite, les importa un carajo directamente a los colombianos. Y abrazar de esa manera ese discurso de la izquierda, ¿no? De apostar por las energías limpias en contra del petróleo. Y resulta que el pueblo colombiano que sufre terriblemente una cantidad de carencias, ¿verdad? No tiene, digamos, autosuficienta energética, tiene el petróleo que puede beneficiar a su pueblo y empieza con el rollo de la energía limpia cuando está a años luz de que eso sea viable para Colombia y va a producir unos desequilibrios energéticos y pobreza brutales. Es que mientras llega eso, bueno, pues, los habitantes, los hombres y mujeres que habitan Colombia, bueno, dirán, bueno, ¿y este hombre cuándo va a atender nuestras necesidades? Y se va a olvidar de ese discurso. Mira, el petróleo de las energías eólicas, térmicas, nucleares y tal, a hoy en día, no llegan a suplir más del 15% del consumo mundial. Las energías fósiles siguen siendo las que permiten que el mundo funcione y va a ser así durante muchísimo tiempo. Este hombre en ese discurso habló hasta de los dinosaurios y argumentó, bueno, un discurso larguísimo como los de Chávez, ¿no? Esto es un chavismo populista con una vertiente literaria y poética, ¿no? Y yo creo que eso es una desgracia para el pueblo colombiano tener que depender de un mandatario que tenga tales confusiones, ¿no?